Gracias a todos ustedes por su presencia en esta mañana, ¿verdad? Y vamos a comenzar yendo al libro de San Marcos, capítulo 12. Vamos a ver cuál es el mayor mandamiento de Dios para nosotros, ¿verdad? Desde los tiempos de Jesucristo, hermanos, la gente siempre tiene como costumbre estar tratando de impresionar a los demás, quién sabe más o quién sabe menos, ¿verdad? Pero al final de cuentas es no el que sepa, sino el que lo hace, ¿verdad? Entonces, a Jesucristo una vez se encontraban, tenían un argumento con él y le preguntaron cuál es el mandamiento más grande de todos, ¿verdad? En San Marcos 12, 29. Y vamos a leer, Jesucristo le respondió en San Marcos 12, 29. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Ese es el principal mandamiento de Dios, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, no es un consejo, es un mandamiento, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a someternos a la autoridad de Dios, por eso nos pone padres, nos pone un jefe del trabajo, nos pone maestros, ¿verdad? Líderes, para que nosotros, todos y cada uno de nosotros estamos bajo autoridad, para que aprendamos, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes que tenemos que aprender de todas, dice Jesucristo, que es amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿verdad? Tiene que ser el amor número uno de nuestras vidas, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, hermanos, desde antes de la humanidad, siempre ha habido problemas, ¿verdad? Por esa razón. Porque ha habido personajes creados por Dios también. Y esos personajes, hermanos, quieren usurpar, ¿verdad? Es el lugar, en la vida de las personas. Y en nuestros días no es algo raro tampoco. Muchas veces va uno a un lugar y las personas que están encargadas en ese lugar se interponen, ¿verdad? Se interponen entre uno y la adoración hacia Dios, ¿verdad? Tratan de usurpar ese lugar de Dios en la vida de los creyentes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios. El conocer es el creador, ¿verdad? Ningún hombre, ningún hombre, no importa cuál sea su título, ninguna mujer nos puede dar, ¿verdad? Una de esas bendiciones que Dios nos da, sobre todo la salvación de nuestra salva, ¿verdad? Entonces vamos a ver, desde tiempos inmemoriales, hermanos, ustedes saben que se habla de Satanás, ¿verdad? Que él trató de usurpar el lugar de Dios y era por orgullo personal. En esa mañana vamos a hablar un poco acerca del orgullo personal. Entonces, también, un poco más adelante, cuando Dios le dio la revelación al profeta Ezequiel, le dijo, ¿por qué razón había destruido a Sodoma y Gomorra? Y vamos a leer en Ezequiel 16, 49. ¿Por qué razón lo destruyó, verdad? A Sodoma. Ezequiel 16, 49. Existe otra escritura en el capítulo 19 de Génesis, que habla acerca de la homosexualidad. ¿Verdad? Como los hombres siendo líderes, los hombres siempre han sido los líderes de la humanidad, ¿verdad? Y como siendo líderes de la humanidad, se apuntaron todos y querían violar a dos ángeles, que eran varones, no eran mujeres. Y este, Dios los castigó, ¿verdad? En Génesis 19, pero en Ezequiel 16, 49, nos dice así. Otra parte de los pecados de Sodoma y Gomorra. Le dice el Señor que va, Dios, hablando con Ezequiel, le dice, he aquí, esa fue la maldad de Sodoma, ¿verdad? Y le dice, soberbia. Entonces sabemos que soberbia es orgullo, ¿verdad? Pride, ¿verdad? Cuando uno piensa como que más de lo que es. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que comprender nuestro lugar en el universo. No importa cuánto dinero tenga una persona, qué tan good looking sea una persona, qué guapo o qué bonita, cuánta ropa del mall tenga, ¿verdad? No importa, hermanos, nosotros somos como nada. Con que nos pongan un splinter abajo de una astilla, abajo de una uña, con eso ya nos arruinaron la vida. En serio, ¿verdad? Con que nos dé un dolor de cabeza, una gripa, ya ven cómo se pone todo feo cuando hay todo agripado ahí, y moquillento. Entonces imagínense, no importa quiénes seamos, no importa si tenemos 10 millones, o 20 millones, o 20 mil millones, no importa, cuando nos mogramos, ni un solo pedido nos vamos a poder llevar. Y es mejor usar ese dinero para hacerle el bien a personas que podemos beneficiar, ¿verdad? Ahorita, en la vida. Hay personas que están en la calle pidiendo un dólar, pidiendo 5 dólares. Si fundan 5 dólares pueden ir y comprarse un plato de comida, ¿verdad? Y en nuestros países, pues en la moneda, ¿verdad? Nacional de cada país. Entonces muchas veces la gente, hermano, se pasa la vida acumulando, 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 y su ego sigue creciendo, pero nada más eso es solamente de esa pobre persona, ¿verdad? Y al final de cuentas, hermano, esa persona viene a ser menos que quizás que la gente que está pidiendo dinero en la calle. Y esas personas son especiales, hermano. Dios las usa para medirnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay veces que yo me pongo y estoy viendo en lo que cambia la luz y pasan así docenas de carros. Y háganle cuenta que ni los voltean a ver, así como si no existieran. Pero yo les opuesto que si fuera un familiar o si fueran ellos en esa situación, las cosas iban a ser diferentes. Pero como no son ellos los que están en esa situación, no saben cuál están siendo reprobados en ese momento. Eso es lo que dice la palabra. El que no les dé de comer, a unas personas van a echar en el lago de fuego, van a ser echadas, dice el Mateo, capítulo 24, ¿verdad? O por el número 38, por ahí, en el 25, también dice eso. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando se trata del orgullo personal. Acuérdense que el problema más grande que ha habido a través de la creación es que Satanás o los diferentes personajes, ¿verdad?, como Satanás, han tratado, primero que nada, de desobedecer a Dios, ¿verdad? Y ahora en día vivimos en una sociedad donde la mayoría de las personas no quieren saber nada de Dios. Lo quieren ver así, pero de lejos. ¿Verdad?, no quieren saber nada de Dios. Y las pocas personas que se acercan a Dios, Dios dice, los que se acercan a mí, en esos me santificaré, ¿verdad? Entonces, realmente no están santificados, por así decirlo. Muchos de nosotros, todos somos imperfectos, ¿verdad?, pero hay unos que son mucho más que otros. Y es obvia la comparación. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tratar de guiar nuestra vida por medio de la palabra de Dios, por medio de la voluntad de Dios. No por medio de la voluntad de un hombre o de una mujer, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros sepamos de qué se trata. No es más que tengamos el libro votado por ahí. Tenemos que saber, porque aquí está la vida y aquí está la muerte. Imagínense que yo les diga que los voy a meter en un tambo de aceite hirviendo. Imagínense que yo les diga eso. Y que les diga, los voy a tener ahí un año. Ahora imagínense que les diga, los voy a tener ahí toda la humanidad, toda la eternidad, en un barril de aceite hirviendo. Imagínense nada más. No os pongas a imaginar lo que diga, a tu hermano lo voy a meter ahí, o a tu mamá o a tu papá. Eso es lo que Dios va a hacer con muchos de nosotros, hermanos. Y mucha gente dice, Dios es amor, y eso es cierto. Pero también dice, es fuego consumidor. Y Él hace lo que Él quiere, hermanos. Y nadie de nosotros le puede decir por qué estás haciendo eso. Nadie le puede hacer, porque si no, también lo echa yo, la leche en esa también. O esa, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué dijo el primer mandamiento de Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios. Él no dijo, yo, ¿verdad? Dijo, amarás al Señor tu Dios. Jehová es Dios, ¿verdad? Hay mucha confusión. Mucha gente se agarra, así andan agarrando, como de un bufé, ¿verdad? Con las pinzas de los dedos y tratan de confundir a la gente. Dios es Jehová, hermanos. ¿Verdad? Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que nos limpia, ¿verdad? Que hace que podamos ser perdonados. Pero la gente, continuamos pecando cada día, ¿verdad? Entonces, hermanos, cada quien de nosotros es llamado en un momento, como los jugadores de béisbol que tienen que ir al plato o, ¿cómo se llama? Y le dan el bate para ver qué va a hacer. Cada uno de nosotros, a uno nos llega un momento en que salimos de nuestra casa y ya nos ponen ahí, nos echan en la vida, así como los pájaros cuando nos vendan fuera del nido. Y tenemos que así, y tenemos que ver qué vamos a hacer. ¿Verdad? Y conseguimos trabajo o eso y empieza uno a vivir. Hay gente que se va a la prostitución, a vender drogas, se va por el camino fácil, ¿verdad? Y están contaminando otras personas en ese camino. Entonces, hay otras personas que se acercan a Dios y así, ¿verdad? Hay todo tipo de decisiones. Entonces, cada persona, hermanos, tiene que decidir cuando llegue el momento, ¿verdad? No porque mi papá hizo un error, yo también lo voy a seguir o mi mamá. Cada quien tiene que decidir. No le vamos a echar la culpa al papá o a la mamá o al pastor. Cada persona, estamos viviendo en los tiempos de Daniel cuando dice que iba a haber una explosión de conocimiento, ¿verdad? Ahorita cuando el internet va a hacer una explosión de conocimiento. Todo el mundo sabe y todo, pero los que lo aplican en su vida son muy pocos, hermanos. Entonces, Satanás fue el primero, ¿verdad? Y también con nuestros padres antiguos, él hizo que Adán y Eva pecaran. Mucha gente dice que se comió una manzana, hermanos. Nosotros tenemos inteligencia. No fue una manzana. Dios no nos iba a casar por una manzana, ¿verdad? Ellos hicieron otra cosa, ¿verdad? Otra cosa más grave, ¿verdad? Y Satanás estaba ahí en medio con ellos dos, ¿verdad? Entonces, de ahí salió todo eso del pecado. Entonces, hermanos, nosotros, ahorita cada uno de nosotros, Dios nos está dando una oportunidad, ¿qué vamos a hacer? Cada día nos da una oportunidad, Dios, ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿Me vas a obedecer o me vas a desobedecer? ¿Verdad? Y hay veces que la gente se escandaliza por una tontería, ¿verdad? Por una tontería pequeña. Pero cuando a Dios, el antiguo, eso no es tan grave. Y hay cosas muchísimo más graves, por ejemplo, el tener un muñeco de metal o de yeso, ¿verdad? O de madera tallado y que esté ahí la persona con un bobo de rodillas, puesta de rodillas. Eso es para Dios algo realmente grave. Y para nosotros, hermanos, eso es como algo normal, ¿verdad? Mucha gente, muchos pueblos enteros lo ven como algo normal, pero para Dios es algo bien grave. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermanos, lo que dice la palabra y no hacer lo que hacen las multitudes, sino lo que hace, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver otra cosa que hizo en el 1649 de Ezequiel que hicieron las personas de Sodoma y Gomorra. Dice, primero que nada ya hablamos de soberbia, luego dice que tenían abundancia de pan, o sea, abundancia de comida, todo tipo de comida, abundancia de ociosidad también, o sea, estaban tan prósperos que tenían mucho tiempo libre. Y dice que tuvieron ella y sus hijos, o sea, todos los que estaban ahí, o sus hijas, dice, y no fortaleció, el problema es que no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. O sea, en la sociedad siempre hay gente necesitada. Uno a veces piensa que uno está pobre o en su mente dice, no, hay que ser el almohad y gastar y eso y aquello. Y uno piensa que es pobre, pero cuando lo comparan la vida con otra persona, hermano, uno es como un millonario al lado de la mayoría del mundo, especialmente vivido en ese país. Entonces, si se fijan en México, por ejemplo, México tiene el lugar número uno de gente gorda del mundo. Entonces, imagínense, antes era Estados Unidos, ahora México ya le quitó el primer lugar de Estados Unidos. En Honduras tampoco no está tan mala cosa, en El Salvador no está tan mal. O sea, uno ve a la gente y dice, oh, hay gente pobre y todo, pero váyanse a África, hermanos. Todo depende de que si está verde o si no está verde. Cuando no hay agua, hermanos, si no hay lluvia, toda la gente está muriendo de hambre prácticamente. En Haití está la gente bien mal, bien pobre, ¿verdad? Es el país más pobre del mundo. Entonces, nosotros, hermanos, verdaderamente somos ricos, ¿verdad? Pero siempre nos sirve comparar con los billonarios, ¿verdad? Con los que tienen miles de millones. Esas personas, todas las personas que tienen acumulada mucha riqueza para su fortuna personal. De rato se mueren y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, fíjense, el problema, ese es el problema por el cual Dios destruyó la sociedad de Sodoma y Gomorra. Una vez más, orgullo, estaban llenos de orgullo las personas. Entonces, nosotros debemos tratar de no estar llenos de orgullo, ¿verdad? Por ejemplo, si un día yo me paro en el espejo y me veo y me empiezo a admirar a mí mismo y digo, wow, como un pavo real, pica y diga, wow, mira, qué beautiful es eso. Yo no debo de tratar de decir, no, eso no está bien, yo no debo de pensar así, yo debo de pensar así, debo de ser humilde y de esto y lo otro y debemos de tratar de no pensar así, ¿verdad? O si yo un día tengo mucho dinero o algo así, lo que debo de tratar de hacer es de ayudar un poco a alguien que sea más necesitado sin esperar que me lo paguen porque a la gente siempre nos queda mal, hermanos, ¿verdad? A veces que uno le priesa o le da o lo que sea y uno no está esperando que lo paguen, ¿verdad? Tiene uno que compartirla con las demás personas, ¿verdad? La comida no es gratis, la comida viene con dinero, ¿verdad? Entonces tiene mucha comida porque tiene mucho dinero. Entonces no debemos, como dice la palabra de Dios, no debemos de hacer tesoros en la tierra, ¿verdad? Sino en el cielo, donde dice que la polilla y el orin no corrompen esos tesoros y cuando nosotros lleguemos allá nos van a estar esperando y eso se logra cuando compartimos lo que tenemos con las personas más necesitadas, ¿verdad? Y si no lo quiere compartir, pues no trabaje tanto, ¿verdad? Porque si vas a estar tomando con un burrito y para tener, para tener, el rato se va a enfermar, o el rato tiene mucho y no lo quiere dar con los pobres, está mal delante de Dios porque para empezar trabajó mucho y no le dedicó su tiempo a Dios, ¿verdad? Y ya hay un problema ahí. Acuérdense que dice amarás al Señor de Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Entonces si uno ama a alguien, uno debe de dedicarle, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno anda enamorando a una mujer que le quiere llevar flores o algo así, ¿verdad? Porque quiere ganarse su corazón. Entonces así debe ser uno con Dios, ¿verdad? Uno debe tratar de ganarse a Dios. No creo que Dios nos va a andar correteando. Dios puede decir que se aparezcan ahí mil creyentes más, que se aparezcan ahí mil millones de creyentes más. Él no tiene límite, hermanos. Él no nos va a estar correteando a nosotros. Nosotros tenemos que ir en pos de Él, ¿verdad? Acuérdense que él le dijo al profeta Zacarías que de cada tres personas dos se van a perder. Imagínense, es muchísimo, hermanos, muchísimo. De cada tres personas dos se van a perder. Lo que nosotros estamos viviendo, hermanos, es un ciclo de la humanidad. Nos vamos a ir un día todos van a destruir todo esto y van a empezar otra vez con los cumbres de las cavernas y toda esa cosa. Van a empezar ahí, van a hacer unos miles de años y al rato otra vez van a empezar otra vez. ¿Verdad? Nosotros somos suficientemente inteligentes para darnos cuenta de los fósiles y todo lo que hay. Ha habido otras culturas, ¿verdad? En Sumaria y ahí donde es Babilonia, donde era Babilonia y Asiria, todo lo que es Irak, Irán, ¿verdad? Ha habido culturas antes, hermanos, con la misma historia, ¿verdad? De otros personajes que parecen como Jesucristo y una virgen y ha habido engaño, ha habido de todo. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos pensando que como muy alto de nosotros, hermanos, debemos de tratar de como un papalote así por allá por las nubes, debemos de tratar de aterrizar, ¿verdad? Tenemos que comprender, hermanos, que somos, en la palabra dice que somos como la hierba del campo o como la flor, ¿verdad? que florece y luego se muerechita y viene un viento y se la lleva y al rato ya nadie se acuerda de ella. Imagínense el paso de Randy, ¿cuánto tiempo tiene que se murió? Se murió en noviembre, ahorita estamos en, ¿en qué estamos? Acabamos de entrar en septiembre, no tiene ni un año. ¿Ustedes piensan que alguien lo menciona? Ya, ya se fue, se acabó su chance. Sus nietos no se han visto que andan cortando ahora el paso con su máquina. ¿Saben que lo fui a ver? ¿Saben cuáles fueron sus últimas palabras cuando él me dijo? Cuando yo lo vi en, en este, en el viento. No, después se muere, en Nueva Orleans, o allá estaba, hospitalizador, me dijo que se quería levantar para, para venir a cortar el paso, porque su máquina de paso estaba un poco mal y la quería arreglar. Eso, eso es lo que le estaba preocupando. Y era un pastor, o es un pastor, ¿verdad? De Dios. Y eso era su preocupación. Hagan de cuenta, mi suegro, hermanos, hace falleció unos años, ¿verdad? Con el 2001 por ahí, 2001 parece que fue, este, si hubiera visto cuántas herramientas tenía, en las diferentes oficios. Y hay que tener cuenta que cuando se movió, hermanos, como si fuera basura. Sacaron todo así. Ya salió, ¿eh? Digo, ¿cómo es posible? Y su hijo agarró lo más que lo que le gustaba a él, y además se hicieron un garage sale, y luego les habló a sus amigos que vinieran y les regaló, y los demás, garbage. Imagínense, yo tengo un martillito negro que él me regaló un día. Es un martillito que hubo ese cinco dólares, pero como él me lo regaló, porque tenía bastantes, es como veinte, no sé cuántos, y me he quedado con él, me regaló el martillito y dijo, a ese martillito ahí se me perdió. Porque un día había otra casita vieja y la tumbamos y cayó hasta abajo. Y como a las seis semanas después de estar descomprando todo, de repente un día lo encontré y fue bien contento. Y todavía lo tengo. Pero imagínense, para mí tiene un valor sentimental. Pero cuando yo me muero, hermanos, se dan de cuenta que lo que yo tenga, hermanos, no sé como basura, ¿verdad? Para otra persona. Entonces no somos nada, hermanos. Les digo eso porque no somos nada. Tenemos que comprender nuestro lugar en el universo, ¿verdad? Y si alguien viene, ya sea un pastorcillo, eso es para sus hijos que no lo soporto, ¿verdad? O líderes religiosos o demás de otra manera. O mujeres, su esposa, que tal vez es peor la cosa, ¿verdad? Si vienen por ahí y les tratan de decir algo diferente, hermanos, háganle caso a Dios. Si Dios dice una cosa, hermanos, háganlo. Y si no lo puede hacer, créate de hacerlo. O al menos pídale perdón porque le falló, ¿verdad? Si Él dice, no hagas esto, no hagas aquello. Como por ejemplo, yo me siento bien mal cada vez que como carne de cerdo, hermanos. Y mucha gente me dice, oh, es que está santificada y que la oración, pero Dios dice que la carne de cerdo es como carne de ratón. Y dice que es una abominación. Dice que si comemos algo deshecho a base de sangre, también, ¿verdad? Imagínense, ¿han visto los bisteres? Lo más sabroso de un bistere es la gordura del bistere. Él no quiere que comemos gordura de carne porque dice que es una abominación. Pero cuando echamos un bistere a la olla, al sartén con el aceite caliente, hermanos, la gordura del bistere es lo que da un olor que wow, se quiere luego desmayar del puro olor porque no tiene un hambre, ¿verdad? Hasta cuando ellas abren los ojos así grandotes. Pero delante de Dios, hermanos, él por alguna razón no quiere... ¿Y saben qué? La gente judía no lo come y ¿saben qué? Él no tiene problemas de colesterol ni tiene problemas del famoso corazón. Es que todo eso, él por una razón no lo dice. Pero van de cuenta que la tentación siempre viene envuelta en un paquete bien bonito, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues estamos en lucha y les digo, todos fallamos. Cada persona falla abajo del sol, ¿verdad? Excepto el Señor Jesucristo. Pero hay de fallo a fallo, hermanos, ¿verdad? Acuérdense que apenas hubo una reunión, ¿verdad? Y yo estaba viendo a las mujeres, hermanos, personas que no son creyentes, ¿verdad? Y las estaba viendo cómo estaban vestidas y digo, wow, qué increíble. Es así increíble, ¿verdad? Porque yo digo, nosotros ya somos adultos, ¿verdad? Ya sabemos cómo nos vemos delante de un espejo cuando estamos desnudos y hasta se avergüenza uno de sí mismo, ¿verdad? Porque se dan un salió ese feo, hasta se espanta uno cuando alguien así. Entonces, uno a una mujer así que anda ahí como un pavo real, pero, o sea, bien mal, por eso no son a mis universos para que venden todo lo contrario. Pero esas personas son personas que toman, que usan drogas y en su mente, hermanos, se dan de cuenta que, por eso yo digo, voy a predicar un poco otra vez, una vez más, ¿verdad? Acerca del orgullo. Porque hagan de cuenta que esto, hermanos, es como, es algo que no se va de moda. Son como las llaves en el llavero, ¿verdad? Siempre tienen que estar ahí y separar algo así. Entonces, hermanos, siempre tenemos que estarlo leyendo y nos está refrescando Yo les olvido que en un mes les apuesto que ya se me olvidó otra vez, hermanos. Y ya otra vez ya me vuelvo a esponjar porque ya me volvía a llenar de orgullo. Entonces, así somos nosotros, como una esponja, agarrando pura cosa mala, hermanos, pura cosa mala. Si nosotros, hermanos, estamos mal delante de Dios, que tenemos nuestra vida dedicada a Dios, imagínense a las personas que están bien separadas de Dios, ¿cómo van a estar? Por eso la palabra dice, dos de cada tres se van a ir al agua de fuego por los siglos de los siglos, hermanos. ¿Por qué creen creen que siempre estamos derramando nuestro corazón aquí pidiéndole a Dios su misericordia para cada uno de nuestros familiares? Empezando con mi papá, con mi mamá biológica, ¿verdad? Porque no son personas de iglesia, entonces, nada más Dios en su misericordia, quizás, ¿verdad? Él los salve. Bueno, hermanos, hay tantísimo de qué hablar, pero vamos a leer, aquí dice, en Proverbios 11, 2 dice, con el orgullo viene el oprobio, oprobio quiere decir vergüenza, ¿verdad? Con el orgullo viene el oprobio y con la humildad, con la humildad viene la sabiduría. Hagan de cuenta que esas son palabras de la Biblia, hermanos, tenemos que tenerlas en cuenta. O sea, que si una persona es humilde, me va a caer bien a mí. Pero si una persona es orgullosa, hagan de cuenta que hasta lo voy a evitar, lo voy a evitar, hasta le voy a dar la vuelta, por ejemplo. Ustedes saben a mi esposa, hermanos, mi esposa, si miren, cuantísima gente la quiere. O sea, y lo bueno es que no está ahorita ella aquí. Pero es bien humilde, hermanos, yo la veo aquí, hasta me sorprendo, luego digo, ¿cómo es posible? Y cómo la abusa la gente luego digo, ay, Dios mío, así, hasta le tengo que así enfocar y rejuñarla para que saque las uñas porque no se ponen las pilas, pero por una parte está bien, porque digo, wow, es increíble, pero aunque no lo crean a ella le cae bien, donde quiera la pueden echar, hermanos, si en cualquier terremoto hagan de cuenta, casi no hay nadie quien le gane, en serio, es algo increíble, algo increíble, hermanos. Y luego hay personas que, casi todos los que son así como ellas, no sé por qué, pero muchos de ellos son bien humildes, no todos, unos, la mayoría, ¿verdad?, para ellos los que son lo contrario también, pero ustedes ven que una persona humilde cabe donde quiera, hermanos, pero si es una persona de esas como les digo de la fiesta, hermanos, uno hasta las dos ya está, mejor dicen, mejor voy a ver si no me ve y no me saluda y se va por allá y yo por mi camino, ¿verdad?, porque son personas que nada más tienen puro problema la vida de uno, hermanos, puros problemas, yo se los digo por, que ya sé, ¿verdad?, cuando se les acercan le empiezan a hablar con una metralleta de sus problemas y ya, ellos empiezan a hablar a pulano y a sultano y a sultana y empiezan así y al rato es como una telaraña y todos los mundos se han vuelto y es un grupo de personas pero en su mente de ellos se dan cuenta que ellos piensan que son como lo máximo, la crema innata de la sociedad donde ellos viven, en serio, pero no es cierto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en Samuel 15, 23, dice, fíjense bien, la rebelión, ¿qué es rebelión, hermanos?, por ejemplo, si yo me rebelo contra el país de ese país, rebelión es no estar de acuerdo y por rebelarse, no estar de rebelarse, es como si un niño se revela contra su papá, le van a dar una patada y lo van a echar de la casa, ¿verdad? Entonces, si usted se revele contra el gobierno lo van a meter a la cárcel, ¿verdad? Entonces, este es Samuel 15, 23, dice, la rebelión es como el pecado de adivinación, fíjense bien, adivinación, cuando uno echa las cartas, yo tenía una abuelita que echaba las cartas, que después descanse, y Dios quiera y pueda obtener la salvación de su alma, pero ella, y si latinaba cosas, ahí iba la gente y le pagaba dinero, se le pedía un marrano, un burro, y ella le decía, así, ¿verdad? O que una persona andaba con otra mujer o lo que sea, y ella dice, que tiene el polo de pelo así o que está pintado de güero o qué sé yo, pero lo adivinaba, de verdad, y le daba su dinero y hacía sus cosas, ahí bueno, dice, es un pecado delante de Dios que se llama adivinación, entonces, que rebelarse en contra de Dios es un pecado tan malo como la adivinación, dice, y la desobediencia es como la iniquidad y la idolatría, fíjense, entonces uno ve a la gente, hermanos, ahí con sus muñecos, vamos a la morenita y se hacen unos tacos y ahí está la virgen de Boda, de otra vida, ¿verdad? Por eso no vamos a ser enfermos, algo de Dios, eso no, eso no, eso no, eso no, porque ya sé que son los chamujillos que esos pintos inmundos, en serio, vamos a cualquier mujer, hermanos, y ahí está el mono, ahí está el muñeco, en serio, pónganse a comer sus tacos y le venden los ojos y vean, y ahí van a estar las vírgenes, ahí están, donde quieran, están en todas partes de la sociedad, en el mundo hispano, ¿verdad? Entonces para Dios, hermanos, eso es algo bien grave, para nosotros, uno lo ve como, para nosotros cada día, como ver unas cuentas ahí en la tienda, pero no, para Dios es algo bien grave, ¿verdad? Es como si le sacara el ojo a alguien o algo bien grave para él. Dice, los ojos altivos, que quiere decir ojos orgullosos, y el corazón arrogante, dice, lámpara de los impíos, es lámpara de los impíos, o sea, de los malos, dice, eso es pecado. Ahora te jactas de vuestra arrogancia, y toda jactancia semejante es mala, dice en Santiago 4.16. En Marcos 7.22 dice, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez, todas esas maldades de adentro salen, y contaminan al hombre. El romano 1.29 dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, maldicia, maldicia. Fíjense lo que dicen, una y otra vez dice, estando llenos de toda injusticia, o sea, que nosotros debemos de evitar la injusticia. Por ejemplo, si yo le quiero hacer una tranza a alguien, debo de evitar eso, mucho más si no lo necesito, ¿verdad? Pero en todo momento lo tengo que evitar. La injusticia, de cualquier tipo, puede ser un niño, en la Biblia de Marcos dice que está hasta penado que se le ponga al tropiezo a un ciego, o sea, que si hay un ciego así y se le mete una vara o un bastón ahí para que se dé un golpe ahí, hermanos, eso delante de Dios es algo bien grave, bien, bien grave, ¿verdad? También que alguien trabaje con uno y no le pague su dinero, dice que pague su salario al obrero antes de que se ponga el sol, que no uno permita que se ponga el sol sin que le pague su salario, entonces uno hermano tiene que preguntarle qué se le paga ahorita o hasta que termine la semana, porque Dios quiere que le da a uno luego, hermano. Hay muchas cosas, verdad, que salen en la Biblia. Entonces dice que la injusticia y la maldad, o sea que es maldad, maldad es hacer algo malo, entonces nosotros tenemos que tratar de hacer lo bueno, ¿verdad? Pero no esperen que la gente se los va a pagar o nunca se los van a pagar, créanmelo, pero yo soy un testigo, hermanos, que Dios va a bendecir su vida, va a bendecir su vida, no les voy a decir que se van a hacer millonarios, pero si van a estar en una mejor posición, o a lo mejor no se van a enfermar, no les va a dar gripa por todo un año, qué sé yo, cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Un montón de bendiciones diferentes. Otra cosa dice la avaricia, que son prestamistas y eso, o sea, en inglés se llaman hoarders, no sé si has visto una que se llama stream company, de personas que van a las tiendas de dólares y cortan los cupones, y en esos periódicos se llaman a gastar uno que corta los cupones, haz de cuenta que uno, pues yo apenas compré el viernes, ¿verdad? Unos pedazos de carne, pero compré unos pedazos de carne y ya, pero hay gente que se pone corte, corte cupones, y van a las tiendas y haz de cuenta que gastan como, compran el equivalente de unos mil dólares como por cuatro dólares, imagínense, es algo increíble, pero ustedes piensan que lo necesitan, no lo necesitan, lo llevan a su casa y ahí se echa perdido, es porque eso es avaricia, exactamente, eso es la avaricia, entonces se da cuenta que, digamos que usted agarra algo de cupones, hermanos, si son uvas y se van a echar la mitad, por ejemplo, denle la mitad al vecino, ¿verdad? Y si esa persona no la quiere, vaya a la otra casa y toquenle, no quise unas dos y las compren ofertas, lo que sea, un ejemplo, ¿verdad? Pero no debe de estar uno tratando de ser tan ávaro, al rato se muere uno, hermano, y llega a la casa de puras porquerías, otras cosas que no sirven, hermanos, para nada, y gente que realmente las necesita, hermanos, no las puede obtener porque luego no tiene dinero, por eso está el goodwill y todo eso, uno puede ir y dejar ahí, entonces dice que Dios, delante de Dios, la avaricia es bien mala también, hermano, otra cosa dice, la malicia, malicia es cuando hace uno algo con la intención mala, ¿verdad? Dice la envidia, ¿qué es envidia? Que un hermano o que una persona tenga algo y uno se lo está envidiando, ¿verdad? Que sea la troca, la bicicleta, o qué sé yo, depende del nivel donde sea uno, a lo mejor, hay personas que se envidian su avión, hay personas que se envidian su alberca, ¿verdad? ¿En serio? Hay personas, sí, depende de en qué nivel viva uno, Dios tiene gente, hay gente que tiene miles de millones, hermano, en serio, miles de millones, imagínense, ¿verdad? Entonces, la envidia es mala también, ¿verdad? Hay gente que se está envidiendo el marido, ¿verdad? O la mujer, así, y siempre dicen, ay, que ese señor no toma, y mira, así tienes que ser como él, y al rato el otro ya nos odia, ¿verdad? Dicen, es que ese señor es cristiano, o esa señora, ¿en serio? Yo les digo porque hasta delante de mí le han dicho a la gente, mira, debes de ser como él, y yo digo, Dios mío, mejor me voy de aquí antes de que me metan más en sus brazos, y al rato ya se están, y al rato ya lo odio a uno, ese señor, y es así, y echándonos unos ojotes, ¿verdad? Y la que dice, no, es que ese señor no toma, Dios está maricón, y ya empiezan así con las cosas, y uno, yo, vámonos mejor aquí, ¿verdad? Entonces, todo eso hermanos, delante de Dios dice, los homicidios, ¿qué es homicidio? Es matar, ¿verdad? Pleitos, ¿qué es pleitos? Pues todos hemos visto los videos, ¿verdad? De gente borrachita que luego se están tirando así y hasta ni se atina, ¿verdad? De que se andan tomados, le tiran y dan la huele de caña y se noquean solos a veces, ¿verdad? De que están bien tomados, ¿verdad? Pero de veras, de lo que sea, de cualquier índole, bueno, acuérdense que Dios destruyó la humanidad porque su corazón estaba constantemente lleno ¿de qué? De violencia, de violencia, imagínense, uno lo ve y hasta se pone a ver las peleas y te jaulan, y que dale, bien duro, y que métale con el codo, y que con el codo, y así, pero hermanos, pero Dios por eso destruyó la humanidad, imagínense, entonces nosotros hermanos estamos bien mal, como cristianos estamos mal, los engaños, ¿verdad? Que andamos engañando a la gente unos con los otros, malignidad, los chismes, dice aquí, los chismes, las personas detractoras que hablan mal de los otros, y aquí dice luego, los aborrecedores de Dios, aunque no lo crean, hay gente que aborrece a Dios, hermanos, hay gente que aborrece a Dios, hay gente que son ateos, hermanos, y luego la gente dice, ¿de dónde salieron los ateos? Y si la palabra dice que hasta los demonios creen, y no solamente creen, tiemblan, porque saben lo que les está esperando, y sin embargo hermanos, cada día en Estados Unidos crece en todo el mundo, más y más el número de ateos, o sea que, fíjense si los demonios creen, o sea, eso quiere decir que un ateo es todavía peor que un demonio, imagínense, pero sin embargo, verdad, son cosas que vamos a ver nosotros, dicen, los aborrecedores de Dios, insolentes, insolentes es como, faltos de respeto, ¿verdad? Soberbios, de lo que estamos hablando, jactanciosos, jactanciosos quiere decir así, ¿verdad? Como un señor que sale mucho en la tele, ver las noticias, es un güero, ¿verdad? Así jactancio que está, como, como dicen en inglés, Turing my young horn, ¿verdad? Que van así como, uh, miren quién llegó, ya llegué aquí, y miren mi cinturita, cosas así, o miren qué traje traigo tan bello, ¿verdad? Eso es jactancioso, ¿verdad? Que no, no, así como, bien, o sea, tiene una corona bien gigante, pero es nada más aquí adentro, y cuando alguien viene, esa gordita, o esa placa, o lo que sea, o ese placo, o ese señor feo, ni de que se dice razón, ¿verdad? Pero uno en su mente, hermanos, uno piensa como que es, este, un galán de cine, ¿verdad? O algo así, entonces todo eso, hermanos, se tiene que terminar delante de Dios, ¿verdad? Dice, inventadores de lo malo, o sea, hay gente que hasta inventa cosas malas, hermanos, han visto esa gente que hace tranzas así, luego de que se ganó el billete de la lotería, y cosas así, y que hasta le cambian los numeritos, esos son inventadores que inventan cosas malas, ¿verdad? Ahí en Nueva York se usa mucho eso, ¿verdad? Y dice, mira, mira, me gané un billete, pero no lo voy a cobrar, porque ahora tengo papeles, mira, cóbralo, y mira, me gané, este, 200 mil dólares, nomás dame 500 o 1000, lo que tengas aquí, y hemos visto como transean a mucha gente de esa manera, hay gente que inventa, ¿verdad? Este, chantajes, así, cosas para, a, a, este, para el malo, fíjense, aquí no lo estoy inventando, desobedientes a los padres, aquí dice, desobedientes a los padres, o sea, que cuando tenemos un papá o una mamá, no es por accidente, Dios nos puso ahí, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que hacer es que, obedecer, ¿y qué pasa cuando no obedecemos? Cuando está más chiquito el muchacho, mira, aquí, ¿verdad? Cuando están más grandes, le quitamos el teléfono celular, o le apagamos la clave del wifi, o algo así, y ya se van a, ahí a llorar, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Entonces, es porque Dios quiere que aprendamos, a estar con autoridad, y al rato, el que ahorita es hijo, al rato ese va a ser, papá, y el que es hija, al rato va a ser mamá, y va a ser otro ciclo, como les digo, es cíclico, ¿verdad hermanos? Entonces, hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, hay un sinnúmero de cosas, pero, para ponerlo en un resumen, hermanos, esta mañana queremos exhortarlos, para que traten de no ser, este, orgullosos, que tratemos, yo también, ¿verdad? O orgullosas, tenemos que tratar de ser humildes y mansos, no solamente con Dios, y no solamente con los poderosos, sino también, con la gente, ¿verdad? Que es menos que nosotros, ¿verdad? Cuando vemos a una persona que está ahí, mongolito, mongolita, hay veces que esa, uno tiene que bajar los ojos, ¿verdad? Porque, ellos tienen mucha testosterona también en ellos, ¿verdad? Y si los digo, porque en el gimnasio, donde voy hay uno, y así yo lo veo, y está, bajo un tronco, pero, porque, sé, ¿verdad? La palabra de Dios, hay otras personas que no saben la palabra de Dios, y se comportan de forma diferente, pero nosotros que la sabemos, hermanos, tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que, Dios espera de nosotros, ¿verdad? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, y nos vemos, este, en el próximo, video, un saludo.